Pero ya la parte técnica, yo creo que César nos ayude que estuvo llevando este proceso desde que asumió como Secretario de Hacienda, las razones que describen ellos frente a la no aprobación, por algunos argumentos que a mí me parecen que no son de fondo para poder hoy decir que no se apura un proyecto de acuerdo tan importante como este. Sí, Colomón, buenos días a cada uno de los señores periodistas, al señor alcalde. Pues la verdad estas iniciativas son dos iniciativas, la 029 y la 031, que obedecen a iniciativas de orden económico. Y ahí tenemos que irnos a la Constitución, que es el artículo 315 numeral 9, que establece que la iniciativa económica radica fundamentalmente en la órbita y la competencia del alcalde, es decir, del Ejecutivo Municipal. Para la presentación de estos proyectos, el Estatuto de Presupuesto, que es el Decreto 111 compilatorio de la Ley 225, la Ley 179 y la Ley 38, establece que los municipios deben tener esta norma de presupuesto básico. Nosotros tenemos el Acuerdo 014 de 2018, perdón, el Acuerdo 018 de 2014. ¿Qué establece este acuerdo? Que para estas iniciativas que son de trámite, que son unos recursos de transferencias de la Nación y de un mayor recaudo, por un ejercicio importante que hizo la Secretaría de Hacienda Palabra, que se elevara el recaudo, pues se deben incorporar en el momento que estén disponibles. Así reza la norma y que para ello tienen que tener cuatro hechos puntuales, característicos. El primero, que los recursos estén en las cuentas del municipio. Segundo, que los certifique el tesorero, el director de tesorería o el contador del municipio, que efectivamente está y está la certificación. El tercero, que haya una reunión de CONFIS y esté el acta de CONFIS donde el CONFIS autorice al señor alcalde para que lleve la iniciativa al Consejo y efectivamente está. Y el cuarto, darle cumplimiento al artículo séptimo de la Ley 819 de 2003, que es el impacto fiscal que tenga en las metas del marco fiscal de mediano plazo y eso lo certifica el Secretario de Hacienda y yo lo certificé. Pero quiero oír ya cómo se dio el trámite del Consejo. Se aprobó en el primer debate, se aprobaron las dos iniciativas y sucedió algo que no lo he visto en los años que llevo en la administración pública. Una enmienda que sustraía los ICLD desde la iniciativa y que sustraía el gasto de funcionamiento cuando la iniciativa es exclusiva del alcalde y el Consejo no puede entrar en la órbita de la liquidación. Y lo hicieron e improbaron el acuerdo 029. Y en el 031 dilataron todos los que estuvieron en esa sesión, que hubo medios de comunicación, estuvo el sindicato, se dieron cuenta que hicimos un ejercicio de dos días y que los argumentos que dirían que por qué el alcalde llevaba en el gasto 1.800 millones para gastos de funcionamiento. Y más aún, un error craso y que damos aquí la atención. Cuando se da la aprobación, ya para aprobar el acuerdo se aprueba el título, los considerando, aprueban el artículo primero que es el ingreso. Lo aprueban, pero cuando van al gasto querían sacar 1.800 millones, es decir, desequilibrar ese presupuesto. Por favor. Y siempre la postura del señor alcalde y del secretario de Hacienda, que de acuerdo al artículo 167, el estatuto de presupuesto es la comunicación entre el Ejecutivo y el Consejo, fue que no permitíamos ningún cambio a estas iniciativas. Y por ello optaron por no aprobar estas iniciativas que perjudican, no al alcalde, no a César Calderón, a la ciudad, a más de 1.150 educadores y que fue esta ciudad educativa. Señores, y se los digo acá, esta iniciativa es una iniciativa de trámite, que no había un solo elemento, ni de conveniencia, ni de orden legal para aprobarlo.